Era nuestro rechazo más absoluto a esa decisión del juez Urrutia. Está en el ojo de la polémica. Su decisión más reciente ha alarmado a parlamentarios, gendarmería y hasta al gobierno. Sin embargo, cuenta con un viejo conocido defensor. Lo que hizo el juez Urrutia fue simplemente cumplir con el rol legal que tiene. Es Carlos Quesada, abogado de 51 años, que defiende la orden del juez Daniel Urrutia de permitir que algunos reos de la cárcel de alta seguridad realicen videollamadas. Creemos que hay buenas razones para impugnar esa decisión. Vulneran las normas legales que amparan los regímenes de alta seguridad. El gobierno insiste que es extremadamente peligroso que los reclusos de este penal accedan a este tipo de comunicación. Y ahora se suma otra arista al caso. El medio exante reveló que en 2020 el actual abogado de Urrutia también representó a Rafael Marín Vielma, un condenado a cinco años de cárcel por tráfico de drogas y porte de armas. El problema es que a ese mismo recluso el juez le concedió tener una reunión íntima con su pareja dentro del penal. Es decir, Daniel Urrutia y el condenado Rafael Marín han compartido el mismo representante. A primera vista quiero decirle que me parece completamente inconveniente. Uno tiende a pensar que hay un conflicto de interés y que el juez tendría que dar una muy buena explicación. Puede existir un principio de conflicto de interés, pero eso es un asunto que tiene que despejarse en las instancias respectivas. El abogado Carlos Quesada se defiende diciendo que él no figura como representante del condenado en la causa por la cual se le otorgó el beneficio. Por lo menos este profesional no tiene patrocinio y poder vigente en ninguna causa vigente con el imputado que se señala en la nota. Hay otro colega que se hizo cargo de la defensa hace ya un tiempo y él está llevando adelante esa defensa. Además de haber representado a Bielma, Quesada ha sido abogado de importantes personajes de la Garra Blanca, incluido el líder conocido como Pancho Malo. También defendió a la banda de narcotraficantes Los Gaete y a fallecidos en el incendio de la cárcel de San Miguel. Y su nombre figura en la lista de las personas que aportaron dinero para la campaña presidencial del mandatario Gabriel Boric. Ahora se prepara para defender al juez Urrutia en el caso de las videollamadas, que resolverá la Corte de Apelaciones a raíz de un recurso que presentó Gendarmería de Chile para revocar la decisión del magistrado. La peor de las señales que se puede dar es precisamente haya jueces que permitan simplemente que uno por videollamada los jefes de los narcos puedan comunicarse con otros. Yo creo que el Poder Judicial tiene que algo finalmente pronunciarse. El Tribunal Pleno no tiene una opinión sobre el punto, no ha conocido los antecedentes. Y eso está en tramitación. Dentro de esta sala del Poder Judicial se encuentra el recurso que será analizado la próxima semana. Pero que el juez haya compartido abogado con uno de sus beneficiarios podría ser un agravante o incluso abrir otra arista en la resolución que tomará el organismo.